Gracias, presidente. Pues, presidente, el país está pendiente de este debate y con mucha preocupación la intervención anterior estaba cargada de conjeturas, errores fácticos o verdades a medias. Cuando tenemos un país pendiente de un proyecto de esta magnitud, no podemos salir a sustentar una afirmación diciendo, un amigo me dijo, o hablando de que se ofrecieron chanchullos cuando la fiscalía no... cuando no hay una condena en firme por estas actividades. Decía una persona que el peor enemigo de la actividad parlamentaria es la conjetura. Yo sí le pediría a las personas que siguen que se atengan a los hechos porque este es un debate y esta Cámara le tiene que dar la cara al país con responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Gabriel. Doctora... Doctor León Feri, un minuto para darle respuesta de réplica. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo creo que...